...al intento, qué malísimo intento de desviar el tema. ¿Cómo duelen las verdades? ¿Cómo duelen y cómo escuecen? Un momento, un momento. Les pido, por favor, por enésima vez, que guarden silencio. ¿Guardamos silencio cuando ustedes hablan? ¿No lo ven? Guarden silencio, por favor. Sobre los puestos en mi primera intervención, algunas familias efectivamente se han quejado a la dirección o han escrito directamente al bendito Padre Ángel o se han dirigido a la Comunidad de Madrid. No les han dado soluciones. Pero las familias no se quejan porque tienen miedo de que les quiten la plaza o les cambien de residencia y salgan de Málaga y se metan en Malagón. Porque, por desgracia, como estamos diciendo, esta situación no es única. Como ha denunciado en varias ocasiones mi compañero Raúl Camargo, responsable de políticas sociales y diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid. Por desgracia, esta situación es de lo más habitual en la mayoría de residencias de la Comunidad de Madrid. Y los que también vienen denunciando esta terrible situación en innumerables ocasiones desde que entró Mensajeros de la Paz en el año 2011, han sido los delegados sindicales que forman parte del Comité de Empresa de la Residencia, que han remitido escritos a la dirección del centro y a la propia Comunidad de Madrid, exigiendo que la empresa del Padre Ángel cumpla el contrato público suscrito por el que percibe más de 13 millones de euros. Pero tampoco tienen ni respuesta ni soluciones. Y, ojo, que los residentes también pagan. Esta miseria de residencia no es gratis. Pagan el 86% de su pensión. Con esta moción exigimos que la Comunidad de Madrid vigile el cumplimiento íntegro del contrato suscrito por Mensajeros de la Paz, pero también exigimos que se realicen inspecciones periódicas. Exigencia que realizamos, a pesar de que somos conocedores, de que estas inspecciones ya se realizan efectivamente. Pues claro que se realizan las inspecciones cada dos meses, sí, señor, de forma rigurosa. Efectivamente se realizan, pero ¿qué tipo de inspecciones hacen? Supongo que se emitirá algún informe. ¿Dónde van o a quién llegan esos informes? ¿Por qué no se han tomado o se toman medidas? En fin, un gran misterio digno de cuarto milenio que podríamos tratar en plan graciosillo si no fuera porque estamos hablando de la vida de nuestras personas mayores, de nuestros padres y madres que se merecen acabar sus vidas con dignidad y no sumidos en el abandono. Señores y señoras del Grupo Popular, háganme caso y vayan a verlo. Y llévense a sus compañeros de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias.